¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no quiero que los queden más. No, me vale, me vale. ¡Date y lejos! Yo también los quiero mucho. Y todo el mundo los quiero mucho y yo soy la principal y yo los quiero mucho. Así que cuídense, ¿ya? Chao. Chao. Bye. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hay donación de sí mismo, cuando hay prudencia, cuando hay tolerancia, comprensión. Nunca la vida ha sido fácil para nadie. La vida de matrimonio es difícil, pero justamente porque es difícil, vale. Y es hermosa justamente por lo que ella encierra. Hoy día le damos gracias a Dios, porque un día, hace 50 años, bendijo de este matrimonio. Cuando jóvenes, tenientes segundos, quizás tenientes, no sé, más fuertes, no sé, pero ahí hay Dios ante el altar, junto con María Bicé, le dijeron al Señor, bendícenos, Señor, porque nos amamos. Dios los vio, los oyó, les creyó, los bendijo y les regaló una hermosísima familia. Hoy día, además, si yo no estoy mal informado, es el cumpleaños número 96 de la tía Mercedes. La mamá de María Bicé, la tía Mercedes, hoy día está de aniversario. Así que también es una fiesta muy particular que nos junta a todos. Pero hay que rezar, hay que rezar, porque hay que rezar, gracias a Dios, por este hermoso suceso. 50 años de matrimonio es una bendición ya, de hecho, para todos nosotros y para nuestra sociedad. La mechita le ha hecho una oración, y ya la va a leer, y tratemos de seguirla cada uno a mi silencio. ...por habernos dado una gran familia, en estos tiempos en que hay tanta gente en el mundo sola y perdida, buscando quien las quiera y las recoja. Sabemos que mantenerse juntos no es fácil, pues hay muchas piedras. ...y los problemas en la forma adecuada, es salir fortalecidos y de todas las vicisitudes que se nos van presentando en la vida. Ahora vamos a hacer un padre nuestro, a la mañana y a la mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, venga a nosotros tu pecho, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, gloria al Padre, el Espíritu Santo, bendición al Señor del Cristo, amén. Queridos hijos, nietos, hermanos, parientes y amigos Antes que nada, María Lucés y yo agradecemos con mucho amor a nuestros hijos Quienes con su esfuerzo y cariño a mí se nos sigue esta hermosa reunión de celebración en la tabla de hoy Hoy es un día muy especial para María Lucés y para mí Ya que además celebrar, se le cuenta de llevar el mundo Tenemos la oportunidad de compartir esta celebración con todos ustedes aquí paseando Hoy quisiera aceptar tres cosas Que han tenido gran importancia en los dos cincuenta años de vida matrimonial La primera Es que Dios nos halló muchas cosas Maravillosas a María Lucés y a mí La salud, las ganas y fuerza para luchar Con las cosas que creíamos importantes para nuestros planes de vida Familiar, social y económico La cual en general hemos cumplido en la mejor forma que nos fue posible Y el amor para poder mutuamente aceptarnos A cualidades y efectos de ambos La segunda Son nuestros hijos Los cuales aún no se les prenden con sus características tan inesperadas Como virtuosas El inmenso cariño que nos entregan día a día Nos ha de sentirnos orgullosos de ser sus padres Y verificar Que nuestro padre de vida ha dado frutos muy positivos Y como natural Todos nosotros echamos inmensamente de menos La maternería hija María Verónica Quien estamos seguros Que hoy nos acompaña desde arriba Por último Me agradezco en esta ocasión Por ser lo más importante de mi vida María Mercedes Sin la cual este proyecto de vida no había sido posible Todo lo que aquí me siente Conoce plenamente su cualidades y virtudes Pero lo que más valoro en ella Es que me ha acompañado viralmente Estos 50 años Y aún siento que me quiero Igual En esos años De nuestra juventud En que nos conocemos Muchas gracias El cuarto de los delifantes También conocido como Laphadel Por los chicos Y ahora les quiero presentar una Una historia Es una historia que Lleva más de 50 años Una historia donde Todos vamos a poder ver Que los protagonistas son Mi papá Mario Garcet Si bien Va a ser un Un breve repaso De su historia Vamos a poder Observar Todo su desarrollo Desde niño Hasta hoy día Y también Vamos a ver Las imágenes A personas Que ya no están con nosotros Que han sido Fundamentales En toda esta historia Personas que hoy día En esta celebración Como decía mi papá Las saludamos Y las recordamos Y las enseñanzas Vamos a recibir Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 ¡Gracias! 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 Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, como una sonrisa, eres tú, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú, así, eres tú, así, eres tú, así, eres tú. ¡Gracias! 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 Quiero pintar... ...por mi gente sencilla... ...por el amor... ...primió la familia... Si me quedé en un techo Me voy a pasar porque pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te vas acostumbrado Solo siempre es tu hermina Cuando vives no te asustes Es que viene la mañana Ya lo ves y para nada después No se me quedó cuando pito a la luz Pero me voy a pasar porque sin miedo Si les vuelves a un techo Quiero brindar con mi mente sencilla Con el amor brindo por la familia Ya va a comenzar el baile En el fondo Y nos quedemos Ya lo ves Esto sí son las tres Y mañana voy a comer porque viene otra vez Para todos con el corazón Quiero brindar con mi mente sencilla Por el amor brindo por la familia Quiero brindar con mi mente sencilla En el corazón brindar con mi mente sencilla En el corazón brindar con mi mente sencilla Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Bien fuerte. Bien municipal, destino y familia. Él esconde a todas sus perigas y siempre está mi abuelo. Ella me encuentra con cariño de mi papá cuando era niño. Velo blanco y un bastón, cuando juega alcohol, mi abuelo es un canso y bailamos los cantores. Siempre es mi abuela la que nos da la lección. Me gusta verlos juntos, siempre lo pasan bien. Tomados en la mano, un niño quiero ser así también. Ellos han vivido mucho y saben más que yo. Si necesito algún consejo, me dicen que es mejor. Nadie cuenta historias como ellos tienen una colección. Sé que son buenos mis abuelos, por eso un día irán al cielo. Que lo blanco y un bastón, cuando juega alcohol, mi abuelo es un canso y bailamos los cantores. Siempre es mi abuelo. Siempre es mi abuela la que nos da la lección. Me gusta verlos juntos, siempre lo pasan bien. 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 Y me gusta verlos juntos, siempre lo pasan bien. en medio siglo, mamá, han renovado en una bonita misa realizada la semana pasada, que algunos de ustedes pudieron asistir, su compromiso de seguir queriéndose y respetándose hasta que el Señor llame a su lado. La historia de este matrimonio la podríamos contar más o menos así. Se conocieron en una fiesta en Viña del Mar. Ella, una leve niñita de 14 años. Él, un educado cadete de 17. Bailaron, conversaron y se despedieron. Solo un par de años más tarde se reencontraron y desde ahí nunca más se separaron. Volvieron bajo la muy atenta mirada de sus papás y de los nueve hermanos, a través de coordinados turnos. Luego de cuatro años y en el primer día... En el primer día que la María les permitía casarse, parece que había algunas reglas ahí, bueno, ese primer día lo hicieron. No esperaron mucho. Era el 2 de enero de 1954. Cuando en la parroquia de Viña del Mar, el joven galán Mario Gastón, de solo 23 años de edad, contrajo sagrado matrimonio con la linda y soñadora novia, María Mercedes, de escasos 20. Sobre todo soñadora. Soñadora. Desde aquel día, y dada la profesión de nuestro papá, los dos tomaron el mando de su hermoso barco matrimonial, bautizado el acorazado de Alinfante. Vivieron en diversas ciudades de Chile, en condiciones muy difíciles. Y aunque frecuentemente se escuchaba la célebre frase, estoy arruinado, se los ingeniaron para educar bien a todos sus hijos. Su amor los llevó a navegar a través de los mares del tiempo y del espacio, hasta poder avistar 50 años más tarde el magnífico Puerto de Oro, donde atracan hoy día su barco. Revisando la bitácora de a bordo de este largo viaje, notamos que visitaron en seis ocasiones el maravilloso Puerto de los Niños, acogiendo a dos marineras y cuatro marineros. Cariñosamente los llevaron por muchos años a bordo a través de los impredecibles y peligrosos mares del tiempo y del espacio. Alimentándolos, abrigándolos, orándolos, consolándolos, disciplinándolos, sobre todo disciplinándolos, guiándolos en la formación de su carácter, preparándolos en el difícil arte de la vida y capacitándolos poco a poco para independizarse que el acorazado. En este viaje, una muy querida tripulante abandonó anticipadamente este barco, dejando un vacío que aún los acompaña en este trayecto. Los otros cinco marineros continuaron el viaje y hoy observamos gratamente que son todos adultos íntegros que ejercen su profesión y cuentan todos con sus propios acorazados y nuevas circulaciones. Es por esto que hoy les decimos, queridos papás, misión cumplida. Les pido un aplauso. No dudamos que algunos de nosotros cometieran en ocasiones ciertas diabluras. Pocas veces, ¿no? Sin embargo, ustedes nos llevaron uno por uno al puerto de la Baudrez, donde todos encontramos nuestro camino y nuestra propia pareja, abordando un nuevo barco y zarpando ya con las instrucciones claras para recorrer de buena forma los mares de la vida. Estas nuevas parejas también han visitado el puerto de los niños y ya llevan consigo un total de 17 hijos. Es decir, sus 17 nietos. Es más, ya cuentan ustedes con una bisnieta, la Sara. Estas nuevas circulaciones persiguen la ruta moral y espiritual trazada por ustedes, con algunos ajustes, por supuesto. Efectivamente, los barcos piloteados por estas circulaciones forman la flotilla Vial Infante. Señor Teniente II Mario Vial Correa, elegante y noble, señora María Mercedes Infante fue en salida, hermosa, serena y radiante. Habiendo los dos realizados exitosamente tan largas y extraordinarios, en virtud de sus dotes excelentes y logros sobresalientes, los tenemos por dignos de títulos y puestos elevados. Por lo tanto, a usted, señor Vial, ante este público, en este día 10 de enero del año 2004, lo proclamamos almirante. Y a usted, señora Infante, la proclamamos patrona de la flotilla Vial Infante. Solice Ramos de Flores, quien entregará la primera de los chupulantes. Y tripulantes, de los distintos barcos que componen la flotilla se presentan delante de ustedes para saludarles excepto la tripulante que recién acaban de llegar el ramo vale decir solamente los tripulantes varones oficial mario vial infante presente oficial rafael vial infante presente admirante perdón oficial vial presente oficial cristian vial infante presente estimado señor mario vial y señora maría mercedes infante al evaluar los 50 años de su matrimonio hemos determinado condecorarlos con una medalla y un galvano por haber logrado los siguientes méritos amor puro y constante el amor es el vínculo perfecto que los ha mantenido unidos durante tantos años fidelidad en el cumplimiento del deber matrimonial y familiar han actuado responsablemente el uno hacia el otro y los dos hacia su familia y Dios perseverancia y arrojo han perseguido con perseverancia y valor las metas meritorias establecidas por Dios para el matrimonio el hogar y la sociedad paciencia sin la cual ninguna pareja podría viajar juntos por 50 años y llegar al puerto de oro sacrificio y lucha ninguna pareja levanta una familia numerosa y alcanza el aniversario del oro sin tener la disposición de sacrificarse y luchar tenazmente por favor vengan adelante que acá le vamos a entregar a los hermanos de los hermanos Neche Mario Cristian por favor Rafael Meche Gracias. 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 Durante los pasados 50 años se han apoyado de uno al otro, tanto en lo moral como en lo material, en enfermedad y en salud, en escasez y en abundancia. ¿Solentemente prometen seguir apoyándose de la misma forma? Sí. Hasta aquí vamos bien. No nos hayan hecho pasar con los amigos. 50 años han transcurrido desde aquel día de 1954 cuando prometieron ser fieles en uno al otro hasta la muerte. ¿Prometen mutuamente renovar y reafirmar el mismo voto? Sí. Siempre que quieren 50 años más. Muy matemático. Muy matemático. ¿Recibe usted al señor Mario Vial como almirante de su corazón y de su barco matrimonial por la duración del viaje? Yo tengo que mandar los otros 50 años. Como ustedes han declarado mutuamente que siguen amándose y que siguen teniendo fe el uno en el otro, habiendo hecho mutuas promesas de seguir siendo marido y mujer respectivamente. Y en presencia de sus hijos, nietos, familia y amigos, como también ante la presencia de Dios, los declaro doblemente casados, amarrados amorosamente el uno al otro, por los sagrados vínculos del amor hasta el fin del viaje. Un aplauso. Después de su estadía en este puerto de oro, emprenderán de nuevo su viaje fantástico por los mares del tiempo y del espacio. Les deseamos, para la duración de la travesía, cielos despejados, suaves brisas, muchos periodos de bonanza y paz. La compañía grata de sus seres queridos cuando quieran disfrutar de ella. En fin, buen viaje, mucha salud y felicidad. Hasta aquel día cuando traspasen aquella mística cortina en el horizonte que separe este mundo temporal de aquel mundo eterno y atraquen su barco en el puerto celestial, el cual supera infinitamente a éste, abriendo paso a inagotables voces y bendiciones imperecederas. Finalmente, pueden estar seguros que la huella que han marcado en este mundo no será olvidada por las nuevas articulaciones de sus descendientes. Almirante, puede besar a la patrona en la florilla. ¡Muchas felicidades! Yo voy a hablar solamente, para que después de haber alguien mal, que no dé vergüenza, porque la verdad que hemos hablado todos los hijos de mamá, y no les voy a seguir hablando. ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡No, no he dicho nada! No, sin preguntar, que no he obligado. Solamente, a repetir lo que hemos escuchado esta noche, o que se habrán dado cuenta, lo rico que toma familia, lo rico en la familia unida, que no ser primero hermanos que lo hagamos algo juntos, y que no estarán contentos que casi nos vamos a ir a querer. Porque nos estén todos y nos vamos a borrar ellos. Trabajamos mucho, pero fue super satisfactorio. Agradecer una vez más a nuestros papás, porque yo creo que uno realmente en la vida, cuando se da cuenta de todo lo que han recibido, cada vez más mayor. Y todo lo que los papás cada vez son más viejos. Entonces, normalmente yo creo que pasa que casi se han muerto los papás cuando dice que increíble era esto, que fue un patrón de estos otros. Y el minuto que uno está viviendo, no es que no agradezca, pero está preocupado de su propia vida, de sus problemas, de sus hijos, de montones de cosas. Y creo que es maravillosa la suerte y la oportunidad de poder hacer esto a Morán, y decirle muchas y un millón de gracias. Porque todo lo que uno es, se lo debe a ellos. Es cierto que uno ha puesto su parte, por supuesto, pero la paz, que es lo que a uno le da la posibilidad de hacer algo en la vida, se lo debe a la familia, y nada más que la familia. ¿Ya? Yo voy a hablar de cómo es que mi hermano veraneábamos junto a mi abuelo en la cotillera, y eso no se me olvidó nunca. Me liquidaba. Luego la buena moza que había, la cuota chico, las alvarado, las rosas y todo el mundo, con los ojitos verdes y cadete naval, arrasaba el chico. Y un día llegó el veraneo, y sonamos como tarde. Chicos, vamos a salir, no, no puedo, no puedo, no puedo, estoy pololeando un vino. ¿Cómo no podés? Y me falló todo el verano. Lo pasé mamonano con otros parientes, por ahí me pude defender, porque estaba el hombre pololeando con María Mercedes. Eso lo dijo públicamente. Me liquidó. Y los otros veraneos le dije, no, chico, no vayas a hacer algo, y quédate, chilla, no, no sirve. Porque en ese momento mi chico cambió. Y eso, que vi ahora, todo lo que he visto de la fotografía y todo este cuento, cambió para bien. Y lo felicito. Realmente me impresionaba. Esta familia que ha formado Mario y la María Mercedes, son dignas de elogio. Y creo que todo lo que han hecho los hijos aquí, estoy realmente emocionado. Gracias, no quiero hacer lateros. Hasta luego. Como la Patricia no está, creo que sería la mayor de las hermanas y por seguir en la María Mercedes. Quiero hablar yo y también, seguramente, a mis demás hermanas. Mario y la María Mercedes han sido para nosotros como los que nos han mostrado el camino a seguir. Cuando Mario empezó a colorear con la María Mercedes, yo era chica, todas éramos chicas, Mario nos regaloneaba, nos hacía estupendos regalos de cumpleaños. Me acuerdo a los 13 años, una vez que yo estaba en la plena edad del pavo y la escondí, no quise salir a que me saludara Mario y me dejó una barra de chocolate escondida en el libro. La me versé, yo siempre fui regalona de ella de chica, me hacía sorpresas con el lagarto verbo, me dejaba regalitos debajo de la almohada. Y siempre supimos como el norte qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer. Es bien cómodo ser una hermana que tiene hermanas mayores. Es bien difícil ser la mayor, la que muestra el camino. Ha sido un camino muy lindo. Hoy día, o sea, la semana pasada cumplieron 50 años. Nosotros ya vamos a cumplir 40. Esperemos en Dios que tengamos salud y podamos llegar a cumplir 50. Nuestros padres fueron también una pareja súper unida. Voló hasta el último día, pero mi papá se murió un año y un poquito más antes de cumplir los 50. O sea, cumplir 50 años también, aparte de amor y de solidaridad y de paciencia y de todas las virtudes, también requiere un poquito de suerte. Yo les deseo a todos los que están acá que tengan la suerte de llegar a ese aniversario. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Mario! ¡Mina! ¡¡Ay! ¿Por qué bailan? ¿Por qué bailan? ¿Por qué bailan? ¡Para... ¿Por qué bailan? Si alguno se quiere integrar a Belén del Paz, bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.